¿Qué es la juventud? Por hacer política, descubrir, redescubrir el valor de la política, así que bueno, me parece que eso es algo que como los entusiasma a ellos, nos entusiasma a los que ya tenemos juventud acumulada y hoy tenemos una función pública, así que por eso estamos muy satisfechos con este debate que han hecho los jóvenes y con la elección que ellos mismos han hecho. Y hay además un principal hincapié en la cuestión de derechos humanos, de mirar al otro cara a cara y como un similar, como un tal. Bueno, claro, es que me parece que ese es el otro elemento de esta etapa de la democracia, en que los derechos humanos son eje de las políticas de gobierno y a partir de esto, de reconocer necesidades y entender que donde hay una necesidad y un derecho tenemos que avanzar en una vida mejor para todos.